Este es un 2012 Lexus IS 250. Este coche tiene una transmisión automática y un motor V6 de 2.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un adaptor de iPad, radio del satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, bolsas de aire laterales de cortina traseras, indicador de temperatura exterior, neumáticos de alto rendimiento, zonas de deformación, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Contacte nosotros hoy para hacer su prueba de manejo. Gracias. Gracias. Gracias.